1, 2, 3, 4, 5 En esta mierda el doble de ella tiene actitud Sabes que en esta mierda lo hago mejor que tú Porque mira que mi pollas midean y ya se salen Sabes que es un parraco que una luz en esta puta santa Ella os da claro que ahora mismo pues tu rap lo desnudo Te van a dar un premio pero por tartamudo Yo sigo tierra, no hay mente para fa Tito el culo, mire con los versos los conecto Yo ahora mismo los calculo Hola chava que dices que los calculo Que no soy tartamudo Que pasa que eres gay tío y yo no me doy por culo Ven a mi pollas que de estos malos yo de la inocitación Sabes que yo creo que hacemos por culo en esto de la acción En esto de la acción, cabrón, que vienes a contar No te doy por culo, solo te doy un baño en el rap ¿Dónde quieres tú mi rap acaso analizar? Te digo que te vengo en el rap a destrozar Que vienes a destrozar tío, pero no me flippen El pavo va de dipper tío Es que eres el de disparar a un di al flipper Tío que sé, si me traba y se la suda Sabes que eres un sabio Más claro que aquí pasa si mente tu mierda se ata No es el clipper, te quedas sin gas y yo soy la fojata Vete ya, tú no llegas a nada Pues mis esquís me parece se te clapan como tacas Mira que me estás contando colega Estos putos niños tiran de insultos Yo no es absulto Porque mira idiota, aprende de este culto Mira hermano, si sabes que aprende de este culto A ver si tienes respeto colega Ya o tienes miedo y te cagas en calzoncillos Pues está claro que tienes miedo contra este chiquillo Ya no me tienes que tirar de niño el caprón Porque solo sabes tirar recursos muy sencillos Deja acabar, pero que me estás contando En esta mierda rapeando Sabes que estoy improvisando Porque mira, te tiro de chiquillo Porque eres un enanito Y sabes que no vengo, tipo que vas a comer el pito Acabas, te voy a comer Y acabo ahora mismo, me lo dice el cron Y ahora mismo estoy tranquilito Te estoy dando por el ojal Tú a dónde vas, mi puñetazo Te lo voy a encascar, tú tranquilito